La Fiscalía General de la República dio a conocer que el pasado 7 de marzo fueron detenidos otros dos implicados en el asesinato de los nueve integrantes de la familia LeBarón. Ambos fueron identificados como José Arturo N., el caporal, y Hugo Alberto N., alias El Cholugo, integrantes del grupo criminal de la línea. Ayer fueron vinculados a proceso por lo que permanecerán presos en el penal de máxima seguridad del altiplano. En la Ciudad de México, una gasolinera tuvo ventas inusuales. Esto ocurrió en la Alcaldía Iztapalapa, donde una estación de servicio ofreció la gasolina magna a un precio de 16 pesos con 90 centavos por litro y la premium a 18 pesos con 71 centavos. Debido a las filas de automovilistas, la circulación sobre Eje 8 Sur se vio afectada. Grupos armados del crimen organizado que operan en Nuevo Laredo, Tamaulipas, incendiaron en diferentes partes de la ciudad al menos cinco camiones que sirven para el transporte de obreros a maquiladoras que hay en esa franja fronteriza. Fuentes extraoficiales señalaron que el ataque a la compañía es presuntamente por el cobro de piso y extorsión. Hoy Arizona, Florida, Ohio e Illinois votan para elegir a su candidato demócrata. Con Joe Biden como el favorito y 577 delegados en juego, de acuerdo con el sitio de análisis 538.com, en Arizona el ex vicepresidente lleva una preferencia de 55.2% por encima del 31.8% que suma Bernie Sanders. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que no es posible cerrar las fronteras para contener el coronavirus sin causar un daño de consecuencias imprevisibles. Uno de los mecanismos posibles para controlar la transmisión del virus pudiera ser el cerrar las fronteras, pudiera ser el impedir el trasiego de personas o el trasiego de bienes a través de los países. Esto no es posible sin causar un daño de consecuencias imprevisibles. Este lunes por la madrugada se registró el que sería el octavo fallecimiento por medicina contaminada en la Clínica de Petróleos Mexicanos en Villahermosa, Tabasco. Se trata de Javier Acosta Gil, cuyo cuerpo fue entregado a sus familiares. Yo le hago un llamado a la FGR, por favor que tome cartas en este asunto, porque pues la verdad es muy lamentable todos estos hechos que pasó aquí en el hospital de Pemex. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anunció que su presidencia suspenderá actividades desde este martes, por lo que también se detendrán las sesiones públicas durante las próximas dos semanas. Con una marcha encabezada por sus padres, Silvia y Héctor, familiares y amigos de Silvia Jazmín Armendariz, exigieron justicia por su homicidio. Su cuerpo lo encontraron quemado y sin vida en un basurero clandestino en Minatitlán, Veracruz, el 15 de agosto del año pasado. Con el objetivo de evitar accidentes en el hogar en San Luis Potosí hasta el 31 de marzo, se lleva a cabo la campaña de canje de armas de fuego 2020. Cambian cualquier arma de fuego por juguetes electrodomésticos y dinero en efectivo. Al menos 1.350 presos se fugaron de tres cárceles del Estado brasileño de Sao Paulo, el más poblado del país. Esto después de una serie de motines motivados por las restricciones de visitas y salidas temporales por el combate al COVID-19.